Buen día José ¿Cómo estás? Bien La verdad que la mañana bastante ventosa por acá Se levantó ahora vientito Y vos sabés lo que notaba cuando venía para acá Mucho humo No sé si habrá un incendio cerca de nuevo Bastante humo por toda la zona Y no creo que haya Porque por ahí previniendo heladas No creo porque el clima no la tenía Y ahí vamos Viento, viento Bueno Lucas Como habíamos siempre acordado Que en el bloque de Mendieta Libros Además de leer libros y contar Autores y autoras Íbamos a tratar de hacer Entrevistas con Personas que estén dedicadas a la cultura A la difusión de contenidos Etcétera Y bueno, hoy tenemos la oportunidad De charlar con un amigo Si bien no nos conocemos Yo lo escuché el año pasado viniendo para acá en auto Le hicieron un reportaje de una radio Bahía La verdad que me interesó el tema Después me contacté con él por Facebook Y bueno Me pasó un montón de datos Y de informes Que realmente Que tienen que ver con la iglesia Que de hecho Mañana tiene un preestreno Mañana también vamos a hablar de eso Ah, muy bien Así que Te damos la bienvenida A Fernando Esteban Lozada Él nos va a decir Creo que está en Mar del Plata A ver, a ver Estás ahí Buen día Fernando ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo andás? Primero te agradecemos que nos atiendan Que nos des tu espacio Estamos acá en Río Colorado Nosotros Bien al norte de la provincia de Río Negro Sí, sí Conozco por ahí Está bien Está Lucas acá conmigo Es el, digamos Locutor de la radio Y también conductor de este programa Así que Te damos los buenos días Contanos un poco Así para ir conociéndonos ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Es como muy Extensa esa pregunta Formalmente O digamos Como forma de sustento Me dedico A la ingeniería Y al desarrollo De implantes quirúrgicos O sea, mezclo la ingeniería Con la biología Ajá Después También he estado bastante Con el arte contemporáneo Pero Fundamentalmente Yo me defino Como activista De derechos humanos Perfecto Dentro Dentro de esa área Digamos Fundamentalmente Trabajo Lo que es El Estado laico Y los derechos De las personas Que no tienen creencias Es decir Ateos, ateas Agnósticos O agnósticas Ajá Desde ahí Bueno Fundé una organización Que se llama Ateos y Ateas Mar del Plata Por el año 2008 Haciendo los primeros Cuatro congresos Nacionales de ateísmo En la Argentina Después Trabajé en la Cofundación De la coalición Argentina Por un Estado Laico Y de la Asociación Internacional De Libre Pensamiento También ando Bueno Por hijos Y por la Asamblea Permanente De Derechos Humanos Son los distintos Espacios Que más o menos Eso da una idea De lo que trabajo Y bueno Me gusta comunicar Hacer radio Tengo un programa Hace más o menos Dos años Soy columnista De distintas radios Sobre estos temas Desde hace unos Diez años Más o menos También En el activismo Por derechos humanos Estoy hace unos Diecisiete Dieciocho años Así como A pleno Y bueno Me gusta escribir También Participar de Trabajos audiovisuales Como bueno El documental Que Nombraban recién Que vamos a hacer El preestreno El domingo Perfecto Bueno La verdad que Tiene una actividad Muy interesante Muy extensa Y Un poco antes Después hablaremos Del documental Pero un poco Para que nosotros Somos bastante Digamos Por ahí Vemos algo De la iglesia Y Por ahí Hemos leído Pero ¿Cómo Desde qué punto Podemos empezar A conocer O a entender Un poco El rol de la iglesia Que está tan arraigado ¿No? En una sociedad Como la argentina ¿Por dónde podemos Empezar a buscar Para Empezar a entender Esta historia? De Bueno De historia De bibliografía Hay bastante Hay libros De Por ejemplo Fortunato Malimachi O Juan Esquivel También pueden encontrar Libros interesantes De Loris Zanatta Ahí hay Hay un material Muy bueno Histórico Hay libros De Verbinski También son muy interesantes Como Cristo Vence Por ejemplo Sí Ahí hay material Para buscar Bueno Algunos Algunos documentales Uno que me tocó Ser asesor Y medio Protagonista Que hace un resumen Muy lindo Se llama Bienaventurados Los Mansos Ahí Bueno Tratamos de mostrar Por lo menos De manera resumida Parte del rol De la iglesia En la argentina ¿No? Sí Ahí 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 Yo tengo algo escrito Por ahí también Sobre el rol De Sí Eso Me lo mandaste Y lo estoy leyendo La verdad que Hay mucha información ahí Sí Y la verdad que Viste que Bueno Ahora recién estamos Yo por lo menos Estoy conociendo Que la estructura De la iglesia Es muy fuerte Muy consistente ¿No? Y abarca Todos los gobiernos Sí Lo que pasa Bueno La iglesia Está metida Dentro de lo que Solemos llamar La civilización Occidental y cristiana ¿No? Sí Y en la construcción De los estados mismos Y de las lógicas En las cuales Funcionan Los estados Y Porque va a haber Si miramos Por ejemplo Creemos que El estado moderno El que llamamos Estado liberal Es un producto Exclusivo De la ilustración Y no es así En realidad Obedece a las mismas Lógicas De la propia iglesia Católica Incluso Bueno Y un poco De la protestante También Cuando uno ve La división de poderes Está dividida En tres poderes De la misma manera ¿No? Como la Santísima Trinidad Y hay un montón De cuestiones Cuando uno critica Por ejemplo La iglesia católica Por sus distintos Accionales A lo largo de la historia La forma de defenderse Es decir No Cuando vos estás diciendo La iglesia Estás hablando De los fieles Pero estás hablando Del templo Estás hablando De los curas De los curavilleros Del papa Del Vaticano Entonces todo es la iglesia Claro Y esa forma De decir así Todo es la iglesia Es como escudarse En los más vulnerables Es decir No Estás atacando También A los fieles Cuando uno critica El Estado Y dice El Estado Es opresor El Estado Es un montón De cosas Te dicen No, no Pará El Estado Somos todos Los ciudadanos Las ciudadanas Son las instituciones O sea Si empezamos A mirar fino Vamos a ver Que el propio Estado Tiene muchas coincidencias Con la iglesia Y esto viene De un hermanado Que tuvieron Prácticamente El principio Del imperio romano Cuando Constantino Y luego Teodosio Toman a la iglesia Para hacerla oficial Y utilizarla Porque bueno Una religión que promueve El sometimiento Que dice Que el valor Más alto Es la sumisión Que valora El sufrimiento Es decir Que el sufrir Te trae algo positivo A tu vida El sacrificio Es lo mejor Que podés hacer El martirio Para un sistema De dominación Es ideal Y esto Que se viene entendiendo Desde el siglo IV Acá en la Argentina Las dictaduras También lo entendieron Muy bien así Y la iglesia Fue cómplice De cada uno De los golpes de Estado ¿No? Siempre con sus proyectos De poder Básicamente Sí, sí Chao cual Fernando Buen día Lucas Te saluda Espero que me escuches bien Estoy viendo el flyer Como se le dice ahora Justamente El ateo Y también por ahí Hace un par de años atrás Se ha Acrescentado un poco Esto de movilizarse Para lo que es Un Estado laico Que si bien es No lo es Como vos bien decís Siempre está la iglesia En los entretejidos políticos Y el orden de vida ¿Cómo se hace? Bien lo decir Los explicás Porque también es romper Con la tradición ¿No? Claro Bueno Primero Una aclaración Que a veces Se genera confusión Y se hace a propósito Eso Es que Un Estado laico No es un Estado ateo ¿No? Sí Un Estado laico Es un Estado Que básicamente Lo que hace Es garantizar La sana convivencia Entre las distintas Convicciones y creencias Así nadie tiene privilegio Ni es perseguido Por lo que cree O por lo que no cree Digamos Eso Es lo que luchamos Las personas Que estamos En los distintos colectivos Que nombraba hoy Luchamos por eso Que es básicamente Un derecho universal Es decir No queremos imponer La no creencia Como una cuestión Estatal Eso por un lado Por otro lado Sí La Iglesia Católica Está muy fuerte Metida dentro del Estado A veces se justifica Desde el artículo 2 De la Constitución Lo cual es falso El artículo 2 De ninguna manera Dice Que el Estado O el derecho Están ligados A la Iglesia Católica Esa es una fórmula Que quedó Por unas expropiaciones Que hizo Rivade Con la reforma Eclesiástica Y bueno Arrastramos eso Hasta el día de hoy Pero el Estado Argentino En la enunciación Es laico Pero en lo efectivo No Y no porque La Iglesia Tiene muchísimo poder Y ha logrado Privilegios Privilegios Como decía Hace un rato Mayoritariamente Obtenidos En los golpes de Estado Entonces Que nos digan Que esto está justificado En la Constitución Cuando los privilegios Vienen de gobiernos Inconstitucionales Es una contradicción También Por otro lado La Iglesia Recibe un gran Financiamiento Del erario público Enorme Hoy es bastante ¿No? Mi cálculo Es que anda Por los 45 mil Millones de pesos Anuales Tremendo Puede ser un poco más Es difícil de calcular Porque por ejemplo De exenciones impositivas Y con donaciones de deuda Es muy difícil saber Porque para saber Exactamente eso Necesitamos saber Cuántas personerías jurídicas Tiene la Iglesia Que tiene más de mil Saber qué movimientos tiene Y eso es como Hoy Casi imposible ¿No? Entonces Es bastante difícil Pero por ejemplo En escuelas confesionales Que son prácticamente Subvencionadas al 100% Reciben más de 20 mil Millones de pesos Claro Es un detrimento De la educación pública ¿No? Porque tendría que estar Tendría que estar ahí Después por ejemplo Tener las capellanías En todas las fuerzas armadas Y de seguridad Y son cientos de curas Capellanes El obispo castrense Actualmente cobra Como un subsecretario De estado O sea estamos hablando De más de 200 mil pesos Mensuales ¿No? Sí porque aparte La estructura de la Iglesia También es similar A de un De un régimen militar ¿No? Tienen distintos Bueno es que Si vos Vienen de la mano También ¿No? Son medios Claro Se tienen un ADN Muy similar Si lo pensás Fíjate que el monoteísmo Introduce la idea De la autoridad vertical ¿No? Es decir Una única verdad Un único Dios Una única autoridad Único representantes Y de ahí Se legitima todo Entonces Esa estructura vertical Coincide perfectamente Con una estructura militar ¿No? Tal cual Sí, sí Fernando ¿Qué vamos a encontrarnos Mañana con el documental Que hay estreno? Bueno el documental Fue filmado Totalmente en cuarentena El 90% Digamos Dentro de mi casa O en los alrededores Ahí en el parquecito Bueno todo Todo lo que es ese entorno Donde estuvimos recluidos Con mi compañera dos veces Y bueno Ella como Tiene bastante experiencia En trabajo audiovisual Decidió hacer un documental Yo me puse a escribir Y me puse a escribir Ensayos Sobre los mismos temas Que después van a estar En el documental Y en esos intercambios Bueno Fue saliendo Como el guión Y ahí Bueno Fuimos Tratando de contar Algunas de estas cosas Que le decía De como A veces Hasta logramos romper Con la creencia religiosa Y ser ateo O ateas O apateístas Como sería otra categoría Y sin embargo Seguimos replicando Morales católicas Morales cristianas Seguimos manejándonos Con el pensamiento dicotómico Con el principio de autoridad Y con un montón de cuestiones Que son básicamente Introducidas por este culto En nuestro pensamiento Entonces la idea Es interpelar A las personas Que lo van a ver De manera De que Traten de hacer una revisión Y vean Si aunque Por ahí Han abandonado La religión No están Siguiendo Finalmente En su vida Lógicas Que obedecen A ese culto Fernando Me llama la atención Nuevamente Entro en el flyer Por ahí Para que nos expliques En un momento Dice una frase Una persona Sin religión Es como un pez Sin bicicleta Si Es una Una frase Anónima Que tiene Varios años Y ha rotado Un poco De forma De formulación Pero La idea De eso Es plantearlo Por el absurdo Siempre nos dicen Como que No se puede vivir Sin fe religiosa Que En algo hay que creer Y todo ese tipo De cuestiones Bueno Nos plantean Como que Para tener una espiritualidad Es absolutamente Necesaria la fe La religión Y Realmente No Todas esas cosas A veces que creemos Que son imprescindibles Bueno Realmente Nos impusieron eso Y no las necesitamos Para nada Es más Terminan entorpeciéndonos Para encontrar La felicidad Para tener una vida Absolutamente Más plena Nos inventan sentidos De la vida Que en realidad Son totalmente falsos Y funcionales A quienes nos están Dominando Seguro Es muy difícil Romper Por ahí Con esa misma Hablábamos hace Tiempo Con Juan Pablo Un amigo Un amigo también De la 93 Acá Y eso De romper Con lo que significa La tradición ¿No? Porque estamos Hablando de esto Me imagino Que a la hora De presentarlo No sé si te pasa Pero debes tener También Me lo dirás Vos Sí o no Mucha crítica Por otro lado Sí Pero bueno No No es algo Que me preocupe Demasiado Digamos Me gusta La crítica Fundada Me gusta El debate Así que por ese lado Bienvenido Después hay otra Crítica Agresiva Y Basada en la Sin razón Que me tiene Sin cuidado En realidad ¿No? En ese sentido No me preocupa Me interesa Incomodar Pero no por una Cuestión de Simplemente Hacerlo Porque Eso hace que De alguna manera Me Me produzca Algún tipo de placer Sino que Me gusta incomodar Porque sé que Si estoy logrando Ese objetivo Es porque estoy Removiendo cosas Que en algún momento Estuvieron enquistadas ¿No? Entonces Todos estos pensamientos Atálicos Que vienen de tradiciones Impuestas Como son la mayoría De las tradiciones ¿No? Y sobre todo El culto católico Que ha intentado Mezclar Esta idea De una identidad De una identidad Nacional Con lo católico Es decir Que aquella persona Que no es católica Es como un extranjero En el lugar que nació Porque no tiene Esa identidad nacional Que está vinculada A esa religión Entonces Eso es algo Que tenemos que romper Claro Creo que hay que ir Un paso más allá Todavía del respeto Y la tolerancia Y lograr La valoración positiva De la diversidad Esa me parece Que es la meta En la cual Tenemos que trabajar ¿Y por dónde Podemos encontrar El documental Mañana? Bueno Mañana vamos a subir Un link A la página De Facebook Que se llama Activismo Audiovisual Activismo Audiovisual Perfecto Ya lo estamos agendando Sí, sí Fernando 18 horas Sí, sí 18 horas Perfecto No Te quería consultar Una última cosa Para ir Y agradecerte Por el espacio Que nos das Yo cuando te escuché El año pasado Que venía en la ruta Me contaste algo De Bergoglio Cuando estaba en Córdoba O algo así Sí Bergoglio Bueno Tiene un pasado Bastante oscuro Necesitamos varios programas Varios programas Para contar Todo lo nefasto Que hay Yo te escuché En algunos audios Que tenés en tu programa Escuché algo también Así que Pero sí Tiene un pasado Bastante oscuro Sí, sí Bueno Su complicidad Con la dictadura La forma En que Él fue cómplice De la apropiación De bebés Por ejemplo De la nieta De Licha De la cuadra Que fue la primera Presidenta De Abuelas De Plaza De Mayo Fueron a pedirle Ayuda a él Y Él Derivó a la familia A otro cura Que les dijo Que no la buscaran Más a la hija Y que la nieta Estaba en buenas manos Y Bergoglio Cuando declara En el juicio Por la Apropiación De bebés Y la desaparición Sistemática De personas Él dice Que se enteró Diez años Después de la vuelta A la democracia Que sucedían Esas apropiaciones ¿No? O sea Mintió descaradamente También cuando Entrega A los jesuitas Giorgio y Jalix Que después Se trató De ocultar Y disfrazar eso Pero bueno La verdad que Que hay Bastante evidencia De que realmente Fue así Que él los protegió Para que Quedan secuestrados Y que después También Intervino En la En la Ministerio De Relaciones Exteriores Para que no Obtuvieran su pasaporte Bueno Tiene Una serie de cosas Bastante Nefastas Ni hablar De cuando Percibió A León Ferrari Por la muestra Que había hecho En el 2004 En el Centro Cultural Recoleta O cuando Salió a condenar El matrimonio igualitario Y tenemos Muchísimo La lista es muy extensa Él estuvo De ser la máxima figura De los jesuitas En la Argentina En la década del 70 Durante la dictadura Incluso un poquito antes Él en el 74 Ya había logrado Ser provincial De los jesuitas Con treinta y pico De años Hacía una carrera Impresionante Él había Entrado De adulto Al seminario Es decir Que en poco tiempo Logró ser cura Y en poco tiempo Ser el más importante De los jesuitas De la Argentina En un periodo Tan turbulento De la historia Militando a su vez En una asociación De derecha Peronista Clerical Que era Guardia de Hierro Y ahí Él Bueno Hace ese ascenso Enorme Y de repente Cuando viene la democracia Se lo denigra A un cura de párroco A un cura párroco En Córdoba Que ni misa daba Y ahí estuvo Mucho tiempo Casi creo que Ocho años Estuvo ahí Sin ningún tipo De poder Nada Después de haber sido La máxima figura Es difícil saber Por qué Yo no atribuyo A que fue Algún tipo de castigo Por parte de la orden Jesuita Por la participación En la dictadura Especialmente Por haber entregado A propios compañeros ¿No? Así que me parece Que pasa un poco Por ahí Y por otro lado Bueno Él después Logra ser rescatado De ese ostracismo Por parte De Guarrachino ¿No? Un tipo tan nefasto Defensor de Genocidas Y homofóbico Bueno Era de lo peor Y ahí es cuando Empieza su gran carrera Política Nuevamente De la mano De Guarrachino Que después De una manera Muy extraña Porque cuando Está por fallecer Le pide a Juan Pablo II Que su sucesor Sea Bergoglio Lo cual En realidad Es bastante inédito Porque la conferencia Episcopal La preside Un obispo Que es designado Por la propia Conferencia No por el Papa Y él Bueno Él logra ser Obispo de Buenos Aires Primado de la Argentina Presidente de la conferencia Episcopal De una forma Como muy arbitraria Así que En ese sentido Bueno Se ve que Tiene un gran manejo Del poder Pero bueno De esto podríamos Cerrar mucho tiempo ¿No? Mucho tiempo Perfecto Fernando Para ir cerrando ¿De dónde ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde tenés Tu programa de radio? El programa de radio Está en La Voz del Erizo En FM de la Sotea Y para Quien lo quiera Escuchar En vivo Puede hacerlo De la página De la radio Que es Radio de la Sotea Punto con punto ar O desde la nuestra Que es La Voz del Erizo Punto con punto ar Y ahí están subidos Los 108 programas Anteriores O se pueden descargar O escuchar online También Hablamos de estos temas Y un poco Del resto de las cosas Que estuvimos conversando hoy Está bien Bueno, Fernando Te agradecemos mucho Este contacto Por ahí En algún tiempo Volvamos a conversar Y bueno Ojalá que podamos salir De a poco De esta pandemia Y te des una vuelta Por estos pagos Cuando quieras Dale, me encantaría Y cuando quieran Yo estoy a disposición Fernando Una última Siempre una última Una Y no jodemos más Sabemos Acabas de nombrar Mar del Plata ¿Cómo la venís pasando? ¿Cómo estás? Sabemos que ahí hay picos Que por ahí No sé cómo la ves En esto de estar encerrado Pero Mar del Plata Viene teniendo Una emergencia sanitaria Un poco ahí ¿Cómo la viven allá? Sí, estaba bastante Aparentemente Bastante Controlado Julio Se transformó De repente En el mes Con más contagios Y ayer fue el día Con más contagios Hasta ahora Viene creciendo Pero por otro lado Se vienen abriendo Las actividades Lo cual es como Como contradictorio Está pasando En todos los lugares Es como que la economía Debe haber tanta presión Detrás Para que se abra La economía Que bueno Que prima eso Antes Por ahí Bueno Fernando Lozada Mañana entonces Preestreno De Lo que tiene que ver El ateo Así es el título 18 horas Mirá vos Vamos a estar atentos Sí, sí Fernando Muchas gracias Y estamos en contacto Dale Un abrazo Gracias Hasta luego Hasta pronto Chau